Los hechos ocurrieron en el kilómetro 2 más 400 metros en el tramo Tres Puertas, Puente La Libertad, cuando esta persona fue sometida a un registro por parte de la Policía de Tránsito y Transportes de Manizales. Este hombre se mostró demasiado nervioso por lo cual se revisó un maletín que llevaba consigo donde le fueron hallados 14 paquetes de droga que tenía un avalúo comercial de $18.600.000. Tras su detención, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades para responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esta persona es la número 149 que es capturada este año en Manizales por actividades relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas. En el barrio Peñita del municipio de La Victoria, al oriente de Caldas, fue capturado un hombre de 65 años de edad quien es acusado de ofrecer $2.000 a dos menores para que se dejaran tocar por él. Las dos niñas de 8 y 10 años estaban al cuidado de una amiga de la madre que se encontraba trabajando. Cuando notó que la mujer no estaba cerca de ellas, este sujeto, quien tenía alquilado un cuarto en la vivienda, se acercó a la habitación de las pequeñas donde al parecer les hizo esta propuesta obscena y además les enseñó sus genitales. El capturado natural de Onda Tolima fue dejado a disposición de las autoridades por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. De acuerdo con el reporte policial, el sujeto presenta antecedentes por esta misma conducta.